¿Qué es la clavícula de la clavícula? Desde el domingo con Chica, desde ayer con Baena, la verdad que hemos sufrido tres lesiones seguidas, tres lesiones que han sido quirúrgicas y que, bueno, yo creo que todo el mundo estamos bastante tristes por los hechos acontecidos, ¿no? Esperando de aquí, deseándoles y enviándoles un fuerte abrazo a toda la familia y que la recuperación pronta de cada uno de ellos y otra vez que estén incorporados cada uno a su disciplina y a su equipo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que tenemos un cúmulo de cosas, de bajas por lesiones, de bajas por sanción y, bueno, es un momento otra vez delicado en el cual tendremos que superar otra vez estas dificultades, una otra dificultad añadida a todo lo que fue esta temporada, pero vamos a ser fuertes, estamos trabajando para ello y sacaremos un equipo, por supuesto, de plena garantía para el sábado, ¿no? No, en definitiva tenemos una gran relación con Oscar, con la Secretaría Técnica y con todo el fútbol base, estamos en contacto, llevamos todo el año en contacto trabajando en conjunto, valoramos muy bien las opciones, sabemos que tanto el primer equipo como el filial estamos en condiciones parecidas, tenemos una gran comunicación y siempre las decisiones que tomamos a la hora de tirar, desde el primer equipo, de tirar a los chicos de abajo, siempre con la opinión y con el consentimiento de su entrenador, de Oscar y también de Urbano, que es el responsable deportivo del fútbol base, con Antonio, o sea que en definitiva tenemos una buena comunicación y tomamos decisiones en conjunta. Sí, 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 es verdad que sería bonito ganar, vamos a intentarlo, vamos a ir por los tres puntos, como viene siendo habitual la tónica de este equipo, sabemos que enfrente tenemos un equipo que hoy por hoy es el tercero, el tercer clasificado, que tiene grandes individualidades y, bueno, va a ser un partido complicado, necesitaremos más que nunca el apoyo de la gente, que la vamos a tener, no tengo ninguna duda y esperemos que sea otra fiesta como fue el día del Barcelona y que sobre todo que el equipo en estos momentos, en estos momentos de dificultad, necesita esa energía, esa sinergia con el público, que la tengamos y que podamos ser fuerte y podamos lograr un buen resultado, ¿no? No lo sé, esto de ser entrenador de fútbol, vivís en una montaña rusa constante, hay momentos que estás arriba, al día siguiente estás abajo, dependés mucho de los resultados, a ver, como romántico que somos, o que soy también, claro que a todos les gustaría, como se nombró, ¿no? Al Ferguson de aquí, pero en definitiva yo creo que somos cultura diferente a la Inglaterra y a la inglesa y yo creo que también esto en el fútbol español, aunque sí que la tendencia tiene a que pueda llegar a ocurrir en un tiempo a corto, a mediano plazo, a largo plazo, hoy lo veo bastante difícil, pero te vuelvo a repetir, soy un soñador, soy un romántico y está dentro de las posibilidades también, ¿no? No, no veo, no veo relajación, veo mucha tensión en los entrenamientos, sí que estamos sufriendo dificultades como sobre todo el tema de lesiones que hemos sufrido en una semana, hemos sufrido tres y las cuestiones de baja por sanción, pero en definitiva yo creo que el grupo, y eso es una charla que tuvimos sobre todo ayer cuando reiniciamos en los entrenamientos, que no podemos bajar la intensidad, no podemos bajar el nivel de competencia, de competitividad, y yo creo que tenemos objetivos, claro, todavía no cumplidos, tenemos que ganar y sacar la mayor cantidad de puntos posible en estos cuatro partidos, y después sería un error, porque todo el mundo habla de salvación virtual, y a mí todo esto de salvación virtual me suena a cuento chino, y a mí denme sobre todo los papeles sobre la mesa, que matemáticamente los números estén dados y después ya hablar de los objetivos, pero tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posible de aquí a final de liga, ¿no? Ah, bueno, siempre es como miremos la situación, yo creo que también el equipo, es verdad que ha tenido la posibilidad de sacar mucho más puntos de lo que tenemos ahora, en su momento yo creo que sobre todo fuera de casa no ha faltado esa pizca de fortuna o de acierto para llevarnos los partidos, pero de todas maneras yo creo que siempre al final de la liga, siempre los equipos están donde tienen que estar, algunas veces es verdad que hemos merecido más, otras veces no hemos merecido tanto y no hemos llevado puntos, yo creo que todavía la temporada no acabó, y tenemos cuatro partidos para estar lo más alto posible en la tabla de posiciones, y yo creo que tenemos que ser ambiciosos, que tenemos que mirar lo que hemos hecho para atrás, que hacer un gran profundo análisis, y seguramente a final de temporada diremos si a lo mejor te queda la rabia de no haber conseguido esos puntos que merecías, pero en definitiva todavía quedan cuatro partidos y tenemos que luchar a muerte, sobre todo ahora el primero, el sábado.